El hombre como cabeza, porque la Biblia nos ubica allí. Primera de Corintios 11.3 dice que el hombre... ¿Por qué no colocamos ese texto? Para que hablemos con la cabeza. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Como es la lógica. Alabados al Señor. Vamos a empezar por allí. Primera de Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis, o sea, no lo ignoren, si no lo sabían, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El orden jerárquico allí está en esta forma. Dios, máxima autoridad. Cristo, su hijo. El varón, en tercera instancia. Y después del varón, la mujer. La mujer se somete al varón. El varón se somete a Cristo. Cristo se somete al padre. Ese es el conducto regular bíblicamente trazado. Si hay siempre ese manejo correcto, la bendición entonces va, oigan, bien de una forma natural. Sí, Señor. Porque se llenan los requisitos. Y entonces viene la bendición del Señor. Qué bueno que me oigan también jóvenes. A mí me gusta mucho el tema familiar por lo actual, por lo necesario. Y cada vez que oigo estas crisis, sí que más. Porque me preocupa que una pareja joven se divorcien, se reparen, que han ido para acá, otros para allá. Niños que tienen que ver el papá cada ocho días, bajo condiciones. Una hermana me dice, hermano, me escribe, cada vez que llevo a la niña que esté acompañada del papá, que la autoridad me dio la custodia, pero tengo que dejarla ver los sábados. Y esa niña viene al otro día con una rebeldía. Yo intuyo, dice ella, que él aconseja mal. Qué triste. Esa niña, cuando llega a la adolescencia y luego a la juventud, es una candidata para el vicio, para el desorden. Para repetir, la misma desgracia paterna y materna. Que no sea así nuestros hijos. Entonces, la primera responsabilidad, amado esposo, cabeza. Cabeza. Es la cabeza. Efesios también dice. Y si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. En la cabeza, escuchen esto, que la cabeza proporcionalmente es el órgano más pesado del cuerpo. Si la cabeza, todo el cuerpo fuera constituido de la misma composición que tiene la cabeza, es el exceso de huesos. Ahí está el pariental, el ocipital, el temporal, todos estos huesos. El cerebro, todo. Si todo el cuerpo fuera de esa misma composición, nosotros pesaríamos unas cinco veces más de lo que pesamos. Aquí está, pues, todo. Está el cerebro, el computador, está todo lo que somos. Ahí por eso se llama cabeza. Y está en la parte alta de nuestro cuerpo. Dios lo hizo sabio, así. ¿Cuál es su responsabilidad con ella, con su esposa? Voy a hablar de a hombres y a mujeres casados. Si alguno no lo está, yo le animo para que legalice su unión y legitime sus hijos. Bueno, ahora jurídicamente Colombia no se necesita estar casados para legitimar un hijo. Un notario sencillamente dice qué apellido le quieren dar, él dice yo quiero darle mi apellido, ella también. Y así sencillamente registran el niño. Pero es mejor que ustedes atraigan la bendición del Señor a través de un matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos 13, 4. El matrimonio es exclusividad de nosotros los evangélicos cristianos también. En todos Dios honra el matrimonio. Entonces a usted que está pensando en ello y que quiere ser cabeza, amén. ¿Lo será como varón? Sí, Señor. como varón debe ocupar el espacio, el escenario que Dios le asignó. ¿Cuál es la primera responsabilidad suya con ella? Según Génesis 24, oiganme bien, 67, por allá hay una historia muy linda que se la recomiendo. Gloria al Señor. En Génesis 24, casi terminando ese largo capítulo, hay algo que yo quiero que ustedes vean. A ver si el, si podemos llegar aquí con el, puede ser aquí el último versículo de Génesis 24, dice, y la trajo Isaac a la tienda, hablando de Rebeca, a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mira este hermoso versículo. Eran épocas cuando la cultura estaba en su etapa inicial, los pueblos estaban en desarrollo, no había, por supuesto, el desarrollo de hoy. Está hablando, esta historia data de unos 4.000 años atrás, 2.000 años antes de Cristo, en los tiempos de Abraham, bien atrás. Inclusive, pues, no había normas tales y normatividad, estaba desarrollándose pues la humanidad en su proceso, y aquí ya encontramos a un hombre que amó a esta mujer llamada Rebeca, la amó. El vínculo que nos une con ella es ese, el amor. Y el amor trasciende lo físico, trasciende lo cultural, trasciende otras etapas. Por eso, aunque nos envejezcamos, el amor sigue vivo porque se no envejece. La Biblia dice que el genuino amor nunca deja de ser. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos y hermanas que están allá, ahí tenemos el primer ejemplo desde, bueno, para citar solamente uno, porque también Adán dijo, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Ya él se hizo una referencia a ella con respeto, con dignidad. Amén. Y aquí tenemos entonces, es una orden, amar, maridos, amad a vuestras mujeres. Suena irónico que Dios tenga que mandar a amarla, porque hay muchos que no las aman. y la mayoría de hogares que colapsan, que sucumben, se debe a un pecado llamado adulterio que cometen en un 85% ellos. Sí, señor, hay mujeres infieles también, pero la proporción es menor, mucho menor. Las estadísticas dicen eso. De manera que esa ausencia de amor le abre la puerta al diablo, si no lo reprenda. Y algunos dicen es que yo ya no la amo. Y se lo dicen con sí mismo. Como cuando la conquistó y le decía vea usted novio y dígale a la novia que no la ama y mira que inmediatamente ahí terminó todo. Ahí sí con esa salamería, esa hipocresía. Señor, los guardé. Amén. Efesios 5.25 también lo dice y ahí está 5.25 al 28. Ahí están esos textos. Veámonos. Aquí están en Efesios 5.25. Lo nos pueden apoyar en pantalla. Mucho mejor para que alguno que no tenga Biblia lea esto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el símil que está utilizando es el amor de Cristo por nosotros. Sigue el versículo 26. Miren el detalle que añade. Dice el 26. Gloria al Señor para santificarla. Hablando de la iglesia y Cristo. Purificando el... Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Continuamos hasta el 28. Dice, a fin de presentarse la sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Continuamos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Amén. Aleluya. Ahí está pues que la primera responsabilidad mía como esposo es amarla a mi esposa. Y le quiero decir algo papás que me están viendo allá y oyendo en la emisora o lo que esté usted escuchándome. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos no es una bicicleta no es un balón si es la niña no es una muñeca robótica no no es un viaje por allá a un lugar turístico es amar a la mamá de ellos de ellas. Ese es el ejemplo más determinante y el mejor regalo. De esta manera usted se perpetuará en ese legado. Así que allí está pues el primer es amarla amarla. Pero hay otro deber o responsabilidad del esposo hacia ella está en primera de Pedro 3.7 Primera de Pedro 3.7 ahí dice también cuál es otro deber otra responsabilidad de aquí para allá después hablaremos de las de allá para acá que también las hay en la escritura. Vamos con Primera de Pedro 3.7 Oigamos a este varón de Dios diciendo vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo dar honor aquí es equivalente a respetar el respeto es la norma que debe primar en toda relación familiar si se da en las relaciones sociales en las relaciones de iglesia entre la hermandad la filigresía cristiana en toda relación humana tiene que haber el respeto cuanto más en la casa cuando hay el irrespeto cuando se pierde ello se pierde todo por eso nunca así tengan desacuerdos que obviamente los van a ver quien dijo que uno tiene que pensar igual como ella inclusive entendiendo se han dado casos de personas y a mesas que comparten la misma cabeza si señor perdón el mismo cuerpo y dos cabezas es algo anormal casi pero se han dado esos casos yo leí la historia de dos mujeres dos cabezas en un solo cuerpo saben que una estudió una carrera y la otra otra el cerebro de cada una asimiló la enseñanza la profesión como para ejercerla con un solo cuerpo eso era bastante anormal y tuvieron obviamente acompañamiento psicológico terapias y todo eso pero pudieron y saben que al morir la una murió la otra vivieron 46 años según le dice historia es una cosa curiosa pero compartieron imaginen no se pudieron poner de acuerdo en un solo cuerpo como vamos a poner 100% de acuerdo en con las diferencias las hay de opinión de conceptos puntos de vista pero eso para nada aceita más bien enriquece el matrimonio porque ese equilibrio de opiniones puede ayudar a llegar a un punto de equilibrio y se camina se camina entonces que haya respeto dando honor a la mujer como vaso más frágil entender quién es ella más vulnerable más sensible las mujeres lloran fácil aunque hay unos que otros varones que también la agrivean parejo adorados al señor pero en lo general son ellas si uno entiende esa parte sobrelleva y camina es bueno jóvenes que ustedes entiendan que la la composición psicológica mental de la mujer es diferente a la nuestra por eso es que somos complemento por eso es que dos mujeres nunca se van a complementar nunca y dos hombres menos porque son dos hombres y son dos mujeres el equilibrio es que Dios no hizo diferentes y sepan una cosa que los estudiosos los que estudian la antropología la psicología la biología la anatomía toda esa gente han encontrado 611 diferencias entre hombre y mujer varón y hembra aquí está la palabra y ellas la encuentran es por eso que la Biblia levanta su voz contra el homosexualismo y el lesbianismo de una manera clave y contundente piensen ustedes allá como piensen puedo respetar su opinión pero la Biblia dice que es perversión que no está bien que eso se haga además no hay la procreación porque las personas del mismo sexo por obvias razones son infecuntos entonces que tienen que adoptar hijos de otros si señor pudiéndolos tener porque una mujer lesbiana puede potencialmente ser mamá y un hombre homosexual potencialmente puede ser papá porque no quieren tener los hijos con una mujer y porque quieren los hijos de otros para adoptarlos esto es esto desde el punto de vista jurídico puede que le busquen lo que le busquen pero Dios sigue diciendo es perversión es maldad no te echarás con varón como con mujer yo Jehová dice Levítico bendito sea el señor bien entonces respetarla esa es una una responsabilidad grande el respeto varón así esté muy molesto cuidado con las palabras desobligantes y ofensivas incluso vulgares e indecentes eso rebaja la otra persona se siente envilecida una mujer tratada de cualquier manera con los peores términos a veces hasta el maltrato físico Dios condena esa conducta el machismo no está probado en la Biblia está el señorío del hombre pero y en la sujeción de ella pero con voluntad no obligada ni humillada que quede claro el tercer la tercera responsabilidad es serle fiel el hombre que se casa y aquí lo he repetido en estas emisiones para que usted después no diga que yo no sé qué estaba pensando jovencito cuidado chacha es que yo me casé muy joven ¿quién lo mandó? no tenía uso de razón ya a mí me dijo una vez un hermano es que ¿de cuántos años me casó? me dijo de 20 yo ya me casaba 25 a los 20 años usted tenía pleno uso de razón o fue que lo llevaron encañonado ante un juez no no pero yo estaba muy maduro ah bueno pues porque no espero madurarse alabados del señor en esto yo sigo muy inflexible porque la Biblia lo es este texto es claro al respecto dice la escritura que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este viva sí señor y que si en vida de ese se uniera a otro hombre será llamada adultera si el otro muere se rompe el vínculo matrimonial y ella puede casarse con quien quiera dice el apóstol con tal que sea en el señor amén entonces en vista de la fidelidad que es una norma es una obligación es un deber oigan lo que dice la escritura proverbio 5 18 al 20 luego iremos a Malaquías 2 14 vamos al antiguo testamento porque es que lo que tiene que ver con familia y matrimonio esto trasciende los dos testamentos la ley estableció el matrimonio y la gracia lo consolida lo ratifica y lo confirma es más lo reglamenta también veamos proverbio 5 20 18 al 20 5 18 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfacan en todo tiempo y en su amor recréate siempre 20 y porque hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña hasta ahí noten la pregunta dice que la mujer de tu juventud es obviamente la primera la esposa original así se llama la mujer de la juventud porque es la primera cuando uno joven todavía pues se contrae matrimonio esa es a esa dice que sea fiel a ella y que no esté abrazando el seno de la extraña ya en proverbios está esa norma y luego en malaquías capítulo 2 versículos 14 y 15 oigan lo que el señor habla bendito sea el señor dice malaquías 2 14 malaquías es el último profeta del antiguo testamento búsquelo en su biblia y si quieres subraya aquellos que tienen esa buena costumbre esta palabra que dice malaquías 2 14 más diréis porque una pregunta porque jehová ha testiguado entre ti y oiga otra vez el vocablo aquí ya no sal de salomón o del proverbista sino de un profeta entre ti y la mujer de tu juventud mire que curioso que los dos llaman a esa mujer la esposa la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal o sea infiel siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto alabados al señor versículo 15 coloquemoslo por favor el 15 que también quiero que lo veamos gloria al señor no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y porque uno porque buscaba una descendencia para dios guardaos pues en vuestro espíritu y no se hay desleales o infieles para con la mujer de vuestra juventud amén tres veces una en proverbios y dos en malaquías se menciona esa mujer de la juventud a la cual se juró eso más que un compromiso legal o jurídico es un pacto por eso es que es tan serio y trasciende porque no se le llama compromiso solamente sino pacto y el pacto va más allá de un compromiso formal de una firma en una notaría en un juzgado va más allá trasciende porque hay sentimientos de por medio cuando uno compra un vehículo una moto una finca una casa pues va ahí no hay sentimientos ahí es economía de por medio y se firma un documento se le coloca un sello y se protocoliza y ya quedó esa propiedad pero cuando uno va a casarse va más que a firmar un documento va unido por un sentimiento de afecto de amor inclusive algunos y algunas por ahí vi un video que me causó curiosidad porque hay una boda por allá no recuerdo en qué país y filman que la novia entró en cólera y se agarró con un hombre a pelea y alguien como ahora todos los celulares anda por allí ya listos pues se van a filmar y esta señora le ha podido a ese hombre se ve como lo tira contra el piso y se la caja allá encima y le da una tanda finalmente se para y se acomoda otra vez la bronda esa el moño que se le ha desordenado y se va para un carro y llamó la atención se volvió viral el videíto ese y eso no es normal que pase porque se supone que era otro no era el novio adorado sea el señor o si no quien sabe pero eso no es normal lo normal es que haya un ambiente pues de afecto de cariño y todo esto y que no se presenten ese tipo de situaciones pero añade el comentarista que era por la presencia del licor por el estado de alicoramiento que había entre todos los concurrentes pues se dio esa esa impase esa situación bien bochornosa por demás la biblia por supuesto a nosotros nos prohíbe eso así que nunca en una boda cristiana va a haber eso ni riña ni menos alcohol porque hay conciencia de lo que se va a hacer fidelidad la biblia condena el adulterio lo dice una y otra vez la palabra los adulteros no heredarán el reino de Dios dice la palabra y esto erais algunos el adulterio es romper el voto matrimonial y ustedes varones y digo ustedes con toda modestia que de pronto lo han hecho hay que correr a pedirle misericordia y perdón al Señor y también a esa persona no crea que tarde o temprano su pecado oculto se va a descubrir que mucho se ha dado hasta se acepta en la sociedad aceptan toda esta situación Dios no Dios dice que hay que respetarla y hay que serle fieles alabado sea el Señor es una es un deber y luego en el cuento de la filosofía moderna no que es que el hombre es por naturaleza promiscuo el hombre sin Cristo sí y la mujer sin Cristo también el hombre con Cristo no es infiel y no es promiscuo porque es que está el temor de Dios en nosotros alabado sea el Señor es importante esto otro otra responsabilidad que usted tiene varón para con ella es valorarla que es valorarla tenerla en estima veamos por allá desde Génesis 2.23 volvamos allá a ver que dijo Adán de Eva Génesis 2.23 luego Mateo 19.5 y 6 y por allí vamos porque en el Nuevo Testamento también hay dijo entonces Adán oigan oigan el concepto que Adán tuvo de Eva cuando la vio nunca la había visto él era solo había visto animales y los había puesto nombre y todo pero mujer no había visto cuando la vio dijo esto es ahora hueso de mis huesos carne de mi carne la vio muy parecida antropológicamente físicamente esta será llamada varona porque del varón fue tomada miren el concepto que Adán tuvo de su esposa nunca había visto otra mujer algunos adultos dicen ay chévere para Adán que nunca tuvo tentación porque fue la única pues le tocaba serle fiel si si oigan el argumento aquel hay quienes pretenden justificar la infidelidad la promiscuidad un hombre inconverso en cierta ocasión iba yo en un transporte público por allá en la tierra de Arauca y empecé a hablar de Dios porque se dio la oportunidad y me gusta hacerlo y me preguntó Aica Pastor en la Biblia la verdad que hay un dicho hay un por allá una parte que dice que llegará el tiempo cuando los hombres tendremos siete mujeres que las mujeres perseguirán siete mujeres a un hombre ese tiempo cuando es que va a venir porque yo estoy ya aburrido con la mía y empiezan a bromear con eso por supuesto yo le respondí bíblicamente que esa profecía se da en ciertas en ciertas circunstancias y se dio cuando por la muerte de tantos hombres quedaron muy pocas mujeres entonces buscaban los hombres pero que eso ya estaba en el pasado que no la esperara y además la esperaba con morbo con lujuria pensando solamente en el pecado si a veces les queda grande mantener a una si señor por eso es que a muchas les toca ir a trabajar para ayudar en la manutención imagínense y anhelando tener siete ustedes se imaginan siete mujeres pidiendo vestido pidiendo comida pidiendo y si son vanidosas de esas que le gusta mantener en el salón de belleza y todo eso a donde se le va la cuentica a usted así que no se haga ilusiones económicamente sería una carga terrible más la carga psicológica que generarían esas siete mujeres disputando entre sí quién estaría con él en estos días y en el otro así eso es vergonzoso así que hombre que me escucha no anhele eso eso lo salvaría a usted más miserable y más infeliz un hombre que tenía dos mujeres que era conocido en el pueblo yo le evangelicé y le dije por favor no fulano dejé una y dijo es que las quiero a juntas yo le dije no hay una la que usted más tiene que amar que a la otra me dijo no eso sí es verdad pero olvide que se lo diga me dice que no me importa tampoco entonces legalícese con esa y suelte esa otra pobre mujer para que ella te deforme un hogar aparte y tenga esa satisfacción de no tener que estar compartiendo su marido con otra es que nos ha tocado tocar estos temas con frecuencia iglesia hermanos porque esta maldición esta de la infidelidad la falta de respeto por ella porque el hombre que se va a pecar con otra mujer está ir respetando la propia y yo les he preguntado a las que lloran dije confronte que hago pastor confronte lo diga de que haría usted si fuera yo la infiel si se enterara de una aventura extramarital de mi parte cual sería tu reacción esa pregunta se lo dice yo a uno uy no me diga eso yo la mato que tal es que cree que ella no tiene sentimientos ella fue tomada de nosotros Adán lo dice por eso tiene sentimientos y le duele tanto cosa que hiera en lo profundo a una mujer y por supuesto a un hombre en la infidelidad porque es pisotear el honor de la otra persona es subestimarle es tenerle en poco entonces valórela ahí lo vimos en Malaquías 2.15 ahora vamos a Mateo 19.5 miren lo que dijo Jesús en Mateo 19.5 sobre esto de la responsabilidad matrimonial esto es de verdad hermanos es en serio este es el aporte que nosotros los cristianos le hacemos a la sociedad no separarnos de nuestra esposa no maltratarla nunca tener que comparecer a un tribunal a responder por maltrato físico o psicológico nunca tener que estar por allá a las malas soltando una bolsa de leche para un hijo que vergüenza que tenga su mujer que ir a poner la policía y la ley encima para que usted le saquen de la nómina para poder alimentar el hijo que usted pero creó no hermano por favor que clase de humanos somos nosotros alimentos si los hablas hablas las bestias alimentan sus críos de una forma voluntaria para que un humano tenga que yo ir aquí ante la ley para poder no 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 eso no está en ninguna manera aprobado por Dios veamos Mateo 19.5 oigan lo que dijo Jesús ratificando estas grandes verdades que estoy compartiendo con ustedes hoy Evangelio de Mateo capítulo 19 y dijo oigan lo que dijo Jesús por esto en vista del matrimonio porque le preguntaron que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa él hace unas aclaraciones y luego añade esto por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne pregunta versículo 6 alabados al Señor dice así que ya no son más dos sino uno una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre escuchen esta norma bíblica ahí está está dándole al matrimonio el fundamento la norma que debe regirlo le repito los que están en plan matrimonial piénselo una, dos, diez, veces, veinte analice esa persona obsérvela en todos los aspectos hasta cómo camina jóvenes los que no se han casado un caminar lento pausado habla de una persona muy tranquila muy reposada si usted es que caminador rápido y tal van a tener problemas porque usted quiere correr por la calle y ella a ese ritmo no le da entonces le toca mermar el paso y entonces van a tener conflictos por una tontería como esa sí señor se hace las cosas así con esa parsimonia como que si usted la ve por ejemplo pelando una papa y se gasta diez minutos allí obsérvela y diga si yo estuviera pelando esa papa yo como varón sería que la pelaría ese tubérculo más rápido detallitos como ese alabados el señor de qué familia proviene ella qué familia proviene él cuál ha sido su formación cuánto lleva en la iglesia qué principios y valores maneja todos sus detalles hermanos cuáles son los gustos y preferencias qué le gusta de pronto comer a él qué le gusta a ella qué cultura crecieron alabanzas al señor todos sus detalles para qué para que no haya desavenencia en el cuerpo como dice la palabra lo dice Jesús allí que ya no somos dos sino uno entonces imagínese no hay coherencia si no hay puntos de vista concordantes van a tener discrepancias por qué lo dice el apóstol Pablo en Corintios no sunáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué concordia eso no está hablando solamente del inconverso pervertido con el cristiano o la cristiana supuesta sino en muchos aspectos de la vida hasta el tipo de teología que manejamos de doctrina así y sencillo por ejemplo vamos a suponer que usted se enamorara evangélico de una joven adventista del séptimo día esa jovencita va a su escuela sabática se llama la reunión del sábado y usted va el domingo a la escuela dominical no yo después la convenzo después vienen los conflictos porque después ella quiere irse a la escuela sabática y cuando tenga los hijos ella lo quiere llevar para allá pero usted lo quiere traer para acá para la iglesia cristiana evangélica van a entrar en discrepancias entonces miren ustedes que una cosa tan elemental como esa bendito sea el señor se han dado caso hasta que por política pelean las parejas porque él tiene una una inclinación o sesgo político ideológico y ella tiene otro y empiezan las contiendas todos esos detalles se los debo dar muchachos y muchachas para que ustedes analicen y después puedan mantenerse hasta que la muerte los separe para que los que Dios unió no los separe el hombre ahí lo dice Jesús en el Mateo bendito sea el nombre del señor es el concepto del señor jesucristo entonces ya lo vimos en efesios 5 28 que que el marido debe continuar con ella debe consolarla también primero de samuel 1 8 me quedo unos minuticos veamos otra aspecto aquí de responsabilidad del marido hacia ella efesios 1 perdón primero de samuel 1 8 busquero ahí en el antiguo testamento oigan las preguntas que le hace el cana a su mujer y vayan contando conmigo las preguntas le hace 4 ella no le responde ninguna y el cana a su marido le dijo Ana miren la primera pregunta ¿por qué lloras? no espera respuesta le hace la segunda ¿por qué no comes? tampoco espera respuesta y no llega segunda tercera ¿y por qué está afligido tu corazón? tampoco da tregua para que le respondan ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? en ese corto versículo hay 4 preguntas de el cana para su mujer ¿qué vio en ella? que no comía que no paraba de llorar que estaba bajando de peso estaba presentando un cuadro depresivo severo ¿qué le pasa? por favor dígame ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? y cuando él le dice eso era porque de verdad era un buen hombre para ella solo que ella no le podía dar hijos entonces él se buscó a penina que si era fértil y entonces se crearon los conflictos obvios naturales todo hombre que tenga dos mujeres se crea conflictos si no se han descubierto ahí está el conflicto ya en la mente procurando que no se descubra la segunda porque la primera no tiene por qué preocuparse la que se preocupa es la otra la rival así lo llama la escritura a esta mujer porque la primera mujer del cana fue Ana y como no le daba hijos entonces pues se buscó a penina y penina si le dio hijos y se forman esa humillación ese maltrato dice que la irritaba la amargaba y entonces el cana viene y la consuela le dice pero mujer come etcétera etcétera ella no le respondió ni una de esas preguntas era tal su cuadro depresivo que usted encuentra en la biblia y no le respondió él era un buen marido pero dice yo quiero ser mamá y por eso se va de rodillas señor dame un hijo y no cualquier pandillero yo no voy a tener un hijo para la delincuencia no quiero un hijo para tu gloria y tu honra no un vago un delincuente que tenga que ir a la cárcel a visitarlo no yo quiero un hijo para tu gloria y desde ya te garantizo que no pasará navaja sobre su cabeza será un hombre también de bendición aleluya y te lo dedicaré a ti todos los días ay hermano mi Dios le dio ese hijito es que hay mujeres usted lo encuentra en la biblia haciendo pacto con Dios en serio alabado Jesús una vez le dijo Raquel a Jacob le dijo o me das hijos o me muero aleluya ese es bonito estudiar la biografía de estas personas en la biblia en el consuelo vienen las etapas depresivas las angustias las enfermedades todo aquello y hay que estar allí hay que miren ustedes esto cuando se pasan esos ciclos de la vida esas enfermedades y esas situaciones que vienen y vienen ese torrente de recuerdos cuando había la juventud había el vigor había la fortaleza se caminaba se iba se venía y luego nos queda solo el recuerdo cuando ya vamos envejeciendo y vienen los achaques propios de la vejez donde más nos necesitamos así que ánimo y adelante en el nombre del Señor en el consuelo alabados al Señor para con ella no me alcanza el tiempo para hablar de los hijos que también tenemos responsabilidades de ellos hablaremos el día de mañana Dios mediante pero estas responsabilidades se resumen escuchen amarla respetarla serle fiel valorarla y consolarla cinco de las mire de las tantas responsabilidades que el esposo tiene para con ella aquí tengo una cantidad de hermanos conectados hoy y hablo ustedes así porque independiente de su nacionalidad independiente de la normatividad que rige su país allá también hay normas para proteger el matrimonio porque el matrimonio antecede la familia es la primerísima institución que hubo sobre la tierra está antes de la política de la academia de la cultura antes de las artes del deporte de la filosofía antes de todo estuvo la familia el que la diseñó la meditó fue Dios cuando él dijo no es bueno que el hombre esté solo fue una idea un diseño la familia tradicional hombre y mujer fueron diseño divino que no la que no la pretenda distorsionar inculcarnos que el mundo ha cambiado el mundo sí pero Dios no cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará no le tema joven el revolquete anticuado religioso no importe tenemos unos criterios que rigen nuestra vida y que nos han traído bienestar alabados al Señor está comprobado médicamente y psicológicamente por la Organización Mundial de la Salud que las relaciones homosexuales o alérbicas son cortas que las personas que practican este tipo de desviaciones no tienen relaciones estables duraderas te nunca oído que una pareja por ejemplo de homosexuales cumplan 25 años o cumplan menos 50 porque es que como no es natural va contra naturaleza dicen romanos o no pues entonces en cualquier momento hay una reña hay una situación porque es que no son iguales todas las mujeres las dos son románticas necesitan la otra contraparte porque el hombre fue diseñado para proveer para proteger para guiar para conducir el hogar la mujer fue diseñada como ayuda idónea para aportar ideas para aportar romanticismo a la relación de pareja a la familia etcétera entonces viene el complemento ese hombre rudo con esa mujer romántica pues se equilibran pero imagínense dos rudos varones pues se dan hasta 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 se agreden no hermano seguimos creyendo que este es el modelo bíblico lo seguimos defendiendo no tema proclamarlo en público o en privado no deja arrastrar de esa filosofía que quieren borrar al Dios del cielo y su santa palabra sigamos diciendo lo que hay que decir y no se avergüence yo estuve hace unos cuatro años en una audiencia en una en una asamblea más bien departamental aquí y había profesores había psicólogos había sacerdotes católicos ministros de varios cultos y estuvimos en un debate el debate era si el homosexual nace o se hace bíblicamente se hace nadie nace homosexual una persona de este colectivo LBTI me increpó un poquito fuerte y me dijo te dijeron que eras hombre y por eso te lo creíste desde niño yo sentí un calor que me subió pero yo tuve que controlarme porque uno allí no puede entrar en discusiones álgidas no sencillamente lo miré y me sosegué porque ya yo tenía nieto y mi mayor nieto tiene cinco años para venir yo descubrir hasta esta fecha que era hombre no yo he sido hombre desde hasta que el Señor me lleve así nací por dentro y por fuera adorado el nombre del Señor la hombría no es un concepto es parte de la naturaleza es como la feminidad es parte de su naturaleza hermana mire y verá que a la niña le gustan las muñecas son dadas a los niños ese sentimiento materno está ahí nació con ella alabado sea el Señor me gustaría seguir ahondrando en esto pero el tiempo se me agota hermanos yo quiero orar por estos maridos si que no aman la esposa y no levante la mano ella en la casa porque va a quedar mal pero autoexamines en esta tarde en esta noche ya algunos que están en Europa o en África o están aquí en en Chile o en Argentina países americanos de pronto el diablo le ha hecho creer que ya no la ama mire los años que ha pasado mire que porque se ha deformado no es que se deformó fue teniéndole hijos que se le cayó el cabello que se volvió canosa no ve que fue a su lado algunas hasta han ayudado a ser capital porque son ahorrativas son buenas administradoras todo eso para que usted ahora lo veja decir a esa mujer de edad que ya no la ama todo porque hay por ahí otro instrumento maligno que le hipócritamente le dice que si la ama y lo ama y va detrás de algunas monedas que usted tiene cuando te vean por ahí enfermo diabético por ahí tuberculoso entonces le dan con el pie lo tiran y quien lo recoge la anciana aquella ay hermanos es que lo hemos visto esto no me lo han contado y lo hemos visto con estos ojos por eso vamos a orar varón si usted no cumple con sus responsabilidades en esa parte dígale al señor que lo ayude y por qué no retomar la marcha enderezarse si estamos yéndome alguno que está inclinado ya que el diablo le ha lanzado ese dardo regrese cuanto antes no sea que quede atrapado en ese lazo del cazador y le destruya el hogar la familia y después cuando ya los años futuros vengan la vejez y los hijos abandonados no le tire ni un vaso de agua se acordará usted es mejor que en esta tarde ore conmigo y vamos a hacerlo padre nuestro amado salvador Jesús gracias por permitirme hablar tu palabra y por dirigirla a estos varones me incluyo con ellos que hemos sido puestos como cabeza esa es la posición que tú nos has dado en el seno de la familia gracias porque no es solamente un adorno una figura decorativa debemos ocupar el espacio la provisión brindar el amor el respeto el ejemplo digno de imitar de nuestros hijos bendigo tu nombre por los que somos fieles con tu ayuda con tu gracia los que hemos podido responder hasta hoy por un hogar y lo haremos hasta el final de nuestros días mira cuantos allá que así lo hacen bendícelos dale la fuerza y que terminemos señor y que crucemos el umbral la línea de llegada con la satisfacción de haber hecho lo que había que hacer oro por aquellos infieles por aquellos irresponsables que han sido asaeteados por el diablo que han sido odios alcanzados por el lazo del cazador y han arruinado sus vidas moral su vida espiritual el hogar la familia donde debían estar ahora están distantes con cargos de conciencia víctimas del engaño diabólico que estos hombres puedan volver que puedan reconciliarse y que puedan con el tiempo si tú les das la oportunidad reconstruir esa confianza que vulneraron por sus pecados ayúdalos Dios mío para que valoren a esas mujeres que un día fueron elegantes jovencitas que un día tuvieron cierta esbeltez pero que los años el transcurso del tiempo nos marca a unos y a otros ayúdanos pues en el nombre de Jesús amén y amén